ya desde mi chalé ya estoy empadronado aquí tercer intento o sea segundo intento tercera mañana aquí quiero decir o sea yo llegué el sábado el domingo amanece aquí ayer amanece aquí hoy también amanece aquí hoy de momento la puerta está abierta eso es una buena señal horas divinas no veas tú qué pedazos de pausa de 20 pero vale como una de 24 yo cuando llegue a casa cuando arriba a casa que yo planeo llegar el viernes como el sábado haré mis 45 más las que me pertenece no bueno no tengo que recuperar bueno pero que no hace falta que la recupere si aquí no hay que recuperar nada porque he hecho más de 24 pero no se considera un descanso normal ya nos movemos me acuerdo como va el camión son las 9 de los cuartos y acaban de abrir ahora he ido a preguntar yo no vaya a ser y cuando pero cuando he ido claro porque me he despertado a la cortina y no había movimientos digo digo ya verás tú como hoy también tienen problemas y verás no lo he visto que ha llegado uno ya ha entrado pero si le están trabajando y tiene una máquina de café ahora nada más que vaya para allá que me diga abre digo no primero el café ahora si tienes prisa te aguantas a ver rubén donde va le va a dar coche me lo voy a dar me lo mueve de parante como con la chaqueta me lo mueve de parante me lo mueve de parante se va a dar se pone las empresas malas no ponen las empresas malas en vez de ponerla ponen un sitio malo peor sol me lo mueve de parante veam ¡Suscríbete! Si lo quiero en otro sitio, ¿qué me hubiera dicho? No ha venido. Bueno, se va a quedar aquí. Estoy un poco torcido. Espera, vamos a regresar un poco. ¿Ha sido? ¿Qué puedo pasar por él? Aquí, perfecto. Pero... ¡Ay! Y aquí no puedo decir que estoy medio en la calle. Ay, Dios mío. Espera, que me voy. ¡Ay, qué pillo el abuelo! Nene, muy mal. Pasé por delante un camión. Ya lo sé, que quizás mal también esté que esté yo aquí delante, pero bueno. Menos mal que miro. ¡Ya nos vamos! ¡Ay, Dios mío! Salve la botella por la segunda salida por vía del comercio. Resulta, tenior del trailer, ¿eh? Que justo no iba. Que va a... Va a meterse, ¿eh? Pues eso. Nos vamos ya para el carcinelis y saltar. La puerta está cerrada. Y la otra vez, fijaros, mira. ¡Bom! Yo esto lo pasé. O sea, la otra vez estaba cerrada, pero faltaba darle el último punto. Y se ve que se abrió, ¿no? La dejamos... Que me habéis dicho que excusas, excusas, no. O sea, más a ver. Yo ya lo dije, que la culpa, en última instancia, es mía, porque mi camión, yo tengo que asegurarme de que esté cerrada la puerta. O sea, utilicé al compañero como... como excusa para decir, pues como... Salve la rotonda por la segunda. Cerró en el otro lado, yo cerré el otro y ya está. Y no... Pues eso. Pero bueno, no pasó nada. Eso es lo importante. Admito la mea culpa. Y eso. Tócalo. Hay 13 grados y medio. ¡Qué día más bueno! Bueno, aquí fue por donde fui ayer sufriendo con el autobús. Bien. Estamos a 412 kilómetros. 5 horas y 22. Habrá que hacer una pausa entre medias. Llegamos para las 4 o por ahí. O sea, que yo creo que nos descargamos hoy. Si descargamos, pues mira la mar de bien. Pero... No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que va a ser complicado. Entonces, descargaremos mañana. Cargaremos. Y si me cargan para el terreno... Pues yo cálculo... Yo creo que sí que llegaré para el fin de semana. Como me carguen para otro lado ya se puede complicar la cosa. No me gustaría. No es que me enfade, pero tampoco... Sal de la rotonda por la segunda salida... Tampoco es algo que me apetezca. Veremos a ver... Cómo... Cómo suceden los acontecimientos. Sal de la rotonda por la segunda salida por 10 circunvalaciones. Circunvalaciones. Las circunvalaciones. Que yo decía Circunvalaciones di Mercato. No, es Circunvalaciones di Mercato. Porque... Ahora viene un pueblo que se llama Bi Mercato. Como me cruza con el tal autobús ya le voy a hacer luces. Porque el de por la mañana iba bien. El de por la tarde el que iba el tío en rally. Bueno, pues... Con este bonito cielo despejado nos vamos a quedar y ahora ya... Sal de la rotonda por la segunda salida. Y ahora vamos a ver lo que hacemos. Si descargamos, si no descargamos, nos vamos a ver el mar. Una incertidumbre. Pues estamos ya llegando a... al pueblo. En verdad, este polígono que estamos pasando aquí a la derecha es donde voy yo. Esa es la empresa. Justo. Ahora que estoy viendo el mapa... Claro. Hubiera una entrada aquí pues no he entrado por el pueblo. Y mirad qué pedazo de día más bueno que hace. 14 grados. La semana pasamos la otra cuando vine la otra vez. Era en 0 grados por la noche. Ahora se está bien. 14 graditos con el sol. Vamos a ver. Son las 3 y 38. 4 menos 20 casi. Lo mismo, lo mismo me descargan si está. Ahora veremos. Quizás a las 8 y media de la mañana sería raro que las 4 y las 20 estén todavía. Si no, ¿qué? Un poco de la baja, ¿no? Vamos a ver. Y si me descargaran y me dieran carga y me fuera para otro lado a lo mejor que conocemos otro pueblo de chicos de por aquí. Si no, pues nos quedamos aquí. Pero vamos que... Toma la salida de la derecha en dirección Calcinelli y saltara. Vamos a ver si durlamos que le está pegando todo el sol al teléfono y ya sabéis que se pone colorado cuando le da el sol y falla. Toma la salida Calcinelli. Luego gira a la derecha hacia vía Caduti de la Libertad Muy ancha no son estas carreteras. Salve la rotonda por la segunda salida No sé, lo tenemos reciente esto, pero bueno. Gira a la derecha hacia vía Caduti de la Libertad Y... vamos a seguir mejor por aquí. ¿Te parece? Dentro de 150 metros gira a la derecha hacia vía Trieste Gira a la derecha hacia vía Trieste En el semáforo gira a la derecha Gira a la derecha hacia vía Flaminia SS3 y por ahí vamos a doblar por aquí fuimos andando el otro día Everday U a ver tengo ganas de descargar ahora pero si descargo eso que me quito ya y ya hacemos caminos para donde carguemos digo yo digo yo cuando nos toca anunció pero como hay movimiento pues vienen por ahí dos andando vienen coches miramos otro coche pasado otro espérate que pasa otro un Smart eso cuenta como medio coche ahora viene un Mercedes en un Mercedes blanco llegó ya la feria del ganado ya no me acuerdo de más continúa por SS3 durante un kilómetro y medio en un kilómetro y medio llega a la derecha al día el águila que bien que se ve de día la verdad es que llegamos ya que era casi de noche a las 5 o por ahí o a las 6 llegamos la otra vez no puede ser pero compro oro se dice igual en castellano que en italiano no 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 y que sea lo que lo que tenga que ser ahí está el horno donde vinimos el gran forno en 600 metros gira a la derecha en vía laggy después mantente a la izquierda dentro de 400 metros gira a la derecha hacia vía laggy están de acuerdo por donde se ha metido el autobús están hablando ahora las dos a la d y no sé no sé qué dice pero bueno ya lo tenemos claro ya nos pillemos aquí a mi compi ni a este tampoco gira a la izquierda hacia vía giovanni y agnelli y llegamos dentro de 200 metros tu destino estará a la derecha y espera a ti hay que no me metí por la que no era vale me metí por la calle atrás muy bien muy bien hemos llegado el destino se encuentra a la izquierda pero yo creo que donde yo quiero ir aquí y donde descargué la semana pasada fue aquí en estas puertas de aquí ahí a la derecha están cerradas pero hay coches ya lo sé que me lo he quitado me lo he quitado yo pasa nada pues está cerrado pero voy a preguntar pues le he dado la vuelta y aquí me voy a quedar porque hay coches donde me puse a la sauna pasada estoy aquí al lado del murico no creo que me lo esté porque por ahí no hay salida o sea aquí nada más que viene lo que la gente que viene a trabajar que le he tocado y ha salido y le he dicho tal dice sí mañana a las 7 digo mañana a las 7 pues mañana a las 7 son las 4 de la tarde me quedan 5.400 pasos y voy a andar los pasos por aquí no me voy a ir al pueblo porque no ya lo vi la semana pasada y así aprovecho y voy a dejarme algún vídeo hecho para cuando vuelva y eso y ya está así aprovechamos y me dejo tengo que hacer de la cámara que no lo tengo montado voy a montar de la cámara el primero y luego ya los que me quedan del viaje cuando el fin de semana estuve con Pachi y en Donosti y eso que ya los habréis visto cuando escuchéis esto pero bueno nos damos ya para la carga que la tenemos a 12 kilómetros cargamos a ver a ver dónde te vas a poner tú venga vamos a ver chicos pues ya tenemos a 12 kilómetros esto ya no sé que suena pero es que he venido al mismo sitio ahora ya vamos a un sitio nuevo no muy nuevo porque está demasiado cerca a ver ahora lo que se agarra tiro para allá me da, me da, me da me ha dado y ahora va a girar para cámara también foder que máquina fíjate no hubiera apostado por mí ay dolorido me están saliendo las agujetas desde el domingo y el lunes ayer no sé quién me preguntó en el Instagram dice ha hecho más kilómetros andando ahí con el camión y hombre pues en proporción entre el domingo domingo lunes y ayer martes por aquí domingo lunes y martes 49 kilómetros si yo hubiera sabido que esta vamos que iba a sacar la cuenta hubieran dado uno más para redondar a las 50 pero bueno ¿por qué se escucha algo si no hay nada volcado? misterio pues ayer bueno no sé para YouTube creo que no grabé nada porque es que no se veía nada ayer me fui a Lucrecia gira a la derecha en vía Lagi después mantente a la derecha gira a la izquierda hacia vía Lagi a ver nos ponemos de acuerdo el Google que es por otro lado que no cojo como ya estuvimos hace dos semanas con Vardó en Cachinel y Di Santara o ayer me fui para Lucrecia para el otro lado gira a la derecha hacia vía Flaminia SS3 a ver no pasó nada pero no fue una buena decisión en cuanto a que por donde me fui por la carretera estaba bastante estrecho los coches no tienen ninguna consideración con los pobre chicos que vamos andando porque iban rapidísimo estaba de noche de noche yo llegué aquí ah mira si que yo no había ah esa es la que vale vale no lo he dicho es que por el campo ah pues si que era nada cosas mías entonces me fui por aquí a la derecha y me fui a ver el pueblo a ver Italia tiene pueblos bonitos si este pueblo también puede ser bonito si pensado para andar no es no está vale o sea le pasa lo que a lo que a este lo que a que vamos a pasar ahora o sea es bastante similar en cuanto a que vamos a ver buscan la acera en un kilómetro y medio no o sea a ver aquí en este trozo donde está la acera no hay acera o así hasta Lucrecia y por ahí y en Lucrecia lo mismo o sea los coches es que no hay acera vas andando por la carretera casi mira la mujer ¿por dónde va? pues por el arcen aquí hay arcen hubo hubo momentos es que encima había una pared o sea estaba entre la pared la carretera y había el pie no os digo el pie y de noche iba con la luz del móvil digo espero que me vean y por eso luego ya me volví por en medio del campo luego encontré un camino por en medio del campo y me volví por ahí digo me la juego con los animales salvajes que me encuentre digo no otra vez no me volvo por ahí ¿sabes? fue una de estas decisiones no malas pero demasiado me vine arriba me fui por ahí que a lo el poliwork este lo mismo sí que es verdad que ahí había muchas más paraderías pastelerías cafeterías y de todo que no comí nada ya ya he subido a Segura yo ya desayuné en el otro lado y ya me comí mis croissants en la llave y a dos veis esta pared aquí a la derecha pues imaginaos que tú irías que andando por ahí pues lo mismo aquí tienes la opción de ir por enfrente pero allí mira a la izquierda hacia vía Villafracta que pesa que es la que no podemos ir por aquí creo más para mí dentro de 200 metros gira a la izquierda hacia Estrada Provincial y Orciales o sea básicamente hay lo mismo aquí que allí o sea el mismo tipo por el pueblo por el pueblo en el semáforo gira a la izquierda después en la rotonda y por ahí tengo que doblar yo ahora me tengo que abrir bastante porque si no la humanidad carabinieri es la policía carabinieri no pone allí farmacia estadio carabinieri museo de saltara claro que esto carchinelli y saltar a dos kilómetros hasta saltar y nos fuimos que delito tenemos podemos haber ido a saltara eso porque no vimos al carter me tomo un café ahí pero de la máquina eso no me ha gustado muy cortico y ahora me tengo que tomar otro y eso que os preocupáis me decís tomo mucho café a ver tomo mucho café en Italia me gusta comerme los curasanes con con nocilla de esa de nutella de esa de de pistacho en Italia luego fuera no no tiene gracia comerte un curasán en yo que sé en España te come un curasán en España te come una tostada con tomate y ajo y aceite seguramente aquí en Italia también estará bueno el pan y estará bueno el aceite y estarán bueno en los ajos no seguro que hay alguno que está diciendo ah no que lo ha dicho en Italia pero tú entras aquí en una cafetería y te ves el despliegue de pasteles vale o sea porque eso es dice ¿cuántos pasteles ponemos en la vitina? por 800 pasteles distintos que menos que comer tú un curasán tú me dieras a mí una pastillita que dijeras puedes comer todo lo que quiera hoy que no vas a engordar les arruino el negocio a los a ver amigo yo tengo que doblar pero venga va a ver a ver me dejáis me dejáis venga en el semáforo gira a la izquierda después entra en la rotota no porque luego girando engancha un coche y se echa la mano a la cabeza toma la primera salida y continúa con la primera salida por si a Montemecal entonces lo que tenéis que hacer cuando veis un camión que está ahí porque si está a la izquierda es porque lo mismo quiere girar quiere doblar esperad a ver lo que hace ¿sabes? porque si os quedáis al lado de él y gira y el culo del remol que barre pues lo mismo os quedáis sin coche y escucha que sí que lo arreglar seguro pero entre mientras dentro de 300 metros gira a la izquierda para acceder al ramal en dirección Boloña Canosa ¿que qué? está por ahí delante ¿no? gira a la izquierda el 78 gira a la izquierda para acceder al ramal en dirección Boloña está súper bien indicado esto aquí dentro de 400 metros incorporate a SS73 Beast y ahora vamos a ver mi compañero cuando me mandó lo que pone es que a las 12 acarga a las 12 digo a uno digo mira a ver si están no no están antes han puesto a las 12 por poner a los dos vamos a ver voy a ver arrancado a las 10 de la mañana y haber descargado a las 10 y haberme ido en 7 kilómetros por la disponibilidad digo en dirección del bloque son las 9 menos cuarto vamos a ver ah bueno y pesaba bastante lo que llevaba se levantaba el torito cuando coge los paquetes se levantaba atrás digo no cojas tanto cogía 3 digo no es aluminio pero el aluminio cuando está así compactado como sabes 8 pesa como el del chiste dice que pesa más un kilo de plomo un kilo de paja pues hombre mira a ver desde el fondo ha dicho que el kilo de plomo pesa más si, si que te he visto te he escuchado a 6 kilómetros vamos a la localidad de Velochi 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 como se dice Velochi a ver tampoco que no me cabe ya me voy a encargar dentro de una horica o así me dice no tal y que al lado hubiera un sitio para desayunar o almorzar que no me iba yo a molestar quiero decir un café y un trozo de pizza o de focaccia o de alguna cosa de estas que no me venden aquí por las mañanas para almorzar y contento del tos ¿sabéis? bien ya lo tengo decidido o sea muchas veces hemos hablado de Austria de a ver a Austria me gustaría estar una temporada si me tocara el Ebroquillo a ver si echaras y me tocara a Austria me gustaría una temporada a ver haría un tour por toda América tanto del norte como del sur para conocer y tal pero para vivir para vivir para vivir Italia vamos me encanta o sea me siento igual de a gusto aquí que en España porque tú puedes decir no te vas a Islanda y en Islanda pues a lo mejor puedo ir para el trabajo para ver con el carnet y tal que bueno o sea económicamente hay países mejores que España muchos o sea de trabajar y ganar más muchos a la pavidí ya buen café buen pan sitio bonito y vamos a ver si había escuchado a una italiana hablar ya está ya lo siento por el resto de idiomas del mundo pero es vamos no sé por qué no domina el mundo de la canción o cantar canciones en Italia que sí la Pausinia es italiana pero no canta es que claro ha ido Laura Pausinio que no tengo nada en contra de ella pero yo escucho cantar o sea escucho hablar y es que es más bonita la voz que tienen muchas de las que escucho hablar por la calle o en los sitios que la Pausinia no tengo nada en contra de ella pero a ver si nosotros vamos a la Pausinia y la Pausinia y resulta que la Pausinia no era la que mejor cantaba de Italia es la que nos enseñaron mira Pausinia ah pues mira canta bien en defensa de Laura Pausinia diré que no la ha escuchado cantar en Italia nada más que la he escuchado cantar en español quizás ahí está el problema no me voy a poner Spotify voy a buscar cantantes en italiano NEC también era italiano el de Laura no está luego había otro que también este que hay uno que me recuerda mucho a Phil Collin pero que era italiano toma la salida de la derecha en dirección de Lockley después partida a la derecha que eran canciones así romanticonas todas todas muy parecidas se escuchaba una y ya es como si la hubiera escuchado todas pero Enzo Enzo no Enzo no uy que no tengo la punta de la lengua no me sale Ero Ramasotti leche toma la salida de la derecha en la bifurcación tampoco me he alejado mucho Ero a Enzo fonéticamente tú le pones a un perro Enzo le dice a Ero y lo mismo viene porque fonéticamente suena parecido viene un perro que se llamaba Rufo y le dice Pufo venía Pufo venía que me quede perdido así que a ver nadie esto tiro esto Bellocchi 600 metros en la rotonda continúa recto para seguir por vía Luigi y Nauri como veis todo esto se parece muchísimo todo o sea tú estás aquí me parece mucho mucho salve la rotonda por la segunda salida por la calita Bellocchi hay enfrente que vende ay yo quiero tirar la basura si habremos pasado 18 contenedores pero he caído ahora hiper diverso el outlet del sofá lo ve en español se entiende farmacia se entiende los dos otro que vende sofá salve la rotonda por la segunda salida por vía Luigi y el Nauri ahí venden ropa yo la camiseta me compro una cazadora es el de Carlot ya tengo tres pantalones nuevos quiero decir me compré allí en Italia la última vez me compré uno o sea me compré dos unos vaqueros y unos chinos y yo no tenía que comprar el de Carlot uno de los de ir a la montaña misanderismo hay una máquina ahí que era un café después gira a la derecha 150 metros gira a la derecha hacia viva Giuseppe Filippini Giuseppe Filippini vamos a ver a Giuseppe gira a la derecha hacia viva Giuseppe Filippini eh ah por aquí está mirando el contenedor aquí hay un café aquí mira ahí ve probamos dentro de 600 metros tu destino estará a la derecha voy a ver que no lo había mirado no digáis lo has visto en Google por eso has dicho no 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 ahora si me carga dice en un rato digo me voy a muertar voy a tirar la basura esto es un contenedor aquí tiro yo la basura tope guay no sé racoti ridicar cartones vale chida más no puedo el rojo cartón el rojo cartón tirar el cartón a contenedores no os digo nada pero vamos allí contenedores para cartón bueno si en España pero están cerrados por arriba así como aquí vamos iba a durar el cartón ahí mucho estaré llegando ya a ver es usita eso no es y de aluminio esto tampoco bueno voy a es que no sé tu destino está a la derecha es aquí bueno ahora os cuento pues ya me he peleado con la máquina aquella me han dado el mapa del tesoro y ahora vamos a los sitios que empiezan así con tanta burocracia son una maravilla y ya pues vámonos a vamos con la gincana me han dado el mapa del tesoro has llegado al destino mira que chula es ella ha llegado al destino no es aquí cállate es el llegar al destino no es más perdida que ya lo sé que técnicamente no te has perdido tú estás diciendo lo que tienes que decir vamos a ver sabes que te digo que me pide más lejos o sea vamos a ver espera que vamos a pasar otra vez otra vez ya sabéis yo me voy a tomar café me tomo un café aquí hay muelle mira pues guay ahora eso está abierto ahí sigue afuera yo me voy a tomar un café y hay basura y todo allí yo tiro la base ya está y ahora ya nos vamos a cargar el café hay en uno de los dos sitios ya me he tomado mi cafetito y vamos a seguir el mapa allí sí que nos parece que lo que pasa es que está escondido o sea una cafetería cafetería estanco de apuestas de vamos hay máquinas hay lotería y también habrán billetes de autobús seguramente aquí a la derecha he tirado la basura ya aquí hay conteo ese me da lo mismo ponía también cartón pero qué pasa que todos son para cartón o sea nada más que se gasta cartón aquí en este polígono a ver hemos doblado a la izquierda y ahora viene una rotonda muy bien esta es la primera rotonda una rotonda ahora viene otra rotonda luego viene el otro doméstico el troni ahora cuando yo te digo te has perdido digo no voy a parar a tomar café ahora he llamado por teléfono para avisar de estar de la máquina allí bueno voy a hacer solo ay pues estoy un poco crujido hoy lo he dicho antes dice el ejercicio es salud ojo eh yo antes no tenía agujeta eso es por culpa del autobús segunda rotonda vale y ahora veremos algo que pone troni cuando veamos el troni hay que doblar a la izquierda troni troni está aquí a la derecha entonces a la izquierda debe de haber una calle entendemos que esto es una calle si aquí nos vamos a meter nosotros vía vía darbertaria ah si están los nombres de las calles vía darbertaria por aquí y por aquí vamos a ir todo y eso hasta que llegamos a un cruce vale un cruce vía meda vía meda a ver llegamos a un cruce con magrú espera espera que será esta no la maya no la maya no vía la maya no está más para adelante pico print yo digo empresas que por ahí por la derecha a ver si las veis tamu no moviu Maicon Tampoco me sale Coima Ah, vale, Coima, vale, sí, sí, sí Coima me sale, esta me sale Coima Luego aquí a la izquierda Otra que pone Giro Mati o Giro no sé qué Vale, por siguiente cruce El siguiente cruce Allá A ver qué bien Ah, que se acaba el mundo aquí A ver El tema va a estar mal Vía Derbe Ya no me gusta A ver, vía Estrada Y Vamos a ver Vía Estrada Mira que lo veo más raro Yo no me he pasado ningún cruce Va por juego Y ahora Debería de haber ahí a la izquierda Un sitio que se mete Ah, que vale Que la vía Meda es la que hay No, 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 no No he dicho nada A ver Eh Aquí Joder, qué bueno soy Y yo tengo que parar el parking Me he dicho Ah, vale Que tripa se la ronda a nadie Ah, mírate aquí Chao Sí Sí Estoy En la Sí Voy a la báscula ya Estoy aquí entrando Entrata Pone aquí Pruebo Pruebo Pero ahí Esto ¿Veis vosotros esto que me he inyectado? Entrata ponía ahí Un poquito más difícil me lo ponía ahí puesto, ¿verdad? No te preocupes No te preocupes Soy muy bueno Pruebo O grache O lo que sea Es que verano, pues mira La entrada está por ahí Mentira, cochina Pesa, güey Será allí Mira cómo me va a llamar, tío No le digáis nada Que estaba tomando café Báscula, ¿no? Esto es muy difícil para mí Esta báscula es de las que dan miedo, ¿eh? Aquí deberíamos de dejar de grabar ya, ¿no? Tío, me ha llamado Simplemente porque me tocaba ahora Me han pedido el número de teléfono Entonces Igual Aunque no hubiéramos venido directo Me hubieran llamado en el mismo momento O sea que ha sido Súper bien traído Lo de tomar café ¿Sabes? Me hubiera venido directo Me hubiera venido y me dice Ya te llamo Me hubiera llamado cuando lo hubiera querido O sea que ha salido la cosa bastante bien Ahora se levanta el palito La barrera Una barrera para gente sin complejos ¿Has visto? Se ha puesto contenta la barrita Gran trama Obligo a despender y motores Tracestor Vamos, que lo pares Que quiten el contacto Esto es como los videojuegos Vas pasando pantalla Y ahora me ha dado otro mapa Y se dice Toti eso Esto es que grande de huevos Toti eso El número 2 Pero que aquí no voy a grabar ¿Vale? Ya hablamos ahora en un rato A ver No puedo grabar para afuera Pero para adentro sí La báscula Como lo habéis podido ver No me inspira confianza A mí Todos los yerrajos que lleva O sea Todos los restregones Y aquí Ahora aquí Espérate Que aquí es que no cogemos A ver Que viene uno Ay me duele todo Pues tengo otro mapa Mando otro mapa A ver Pero me gusta el carácter Del italiano No es como Tú a Alemania Y te pegan cuatro voces ¿Qué dices tú? Ah, tengo un problema A ver Por aquí ¿Qué dices tú? Eso no me lo dice En la calle Y el tío te está hablando Amablemente No te está diciendo Nada malo Lo que pasa es que Es su manera de hablar Es Caricó Un Loadín Caricó Loadín Número 2 Ese es el mío Eh Hola Allí Sí, sí, sí Ahí estás tú Me ve Y estás tío atento Me ha saludado con la mano Me ha echado así Yuhuu Y cerdón Digo sí Dice por aquí Ahí Olé tú Perfecto ¿Ves? Si es que Qué dominio De los idiomas Bueno, el papelito para ti, ¿no? Un, dos, tres O déjalo de verte Ok ¿Habra español? Sí ¿Italiano o no? Italiano Pero es parecido, eh ¿Similares? Sí Hermeto o escarpa Ah, vale Me lo pongo ya Ok Que me ha dicho que me ponga el Hermeto Y escarpa Escarpa para que no sepáis lo que es Si lo habéis escuchado Es las botas Las botas las llevo ahí abajo Bueno, para seguir Cuando el de la rasta se quite No No eres el de la rasta Tengo que dejar el parque Ya Me lo he imaginado Has abierto una puerta Y te vas para el camión Pues, hombre, yo entiendo Que ibas a entrar No te ibas a quedar ahí Para todo Pero Ahora me estás Ahora Me has confundido Ah, bueno Me voy a esperar a que pasara O sea Pero bueno ¿Quién soy yo? Para Para cuestionarlo, ¿no? Pues estoy crujido hoy, eh Estoy doy Estoy hecho polvo Vale Y ahora me dice El cambio de parking Y Y la oficina está ahí Y el parking Pero ¿Para dónde? Si veis la rotonda Que he tenido que hacer Y para salir Podría haberla grabado Pero es que no tenía ganas A ver Eh, parking Pues me voy a guiar La de este ¿Mismo o qué? Ah, mira Sí, esto es Parkin Parkin ¿Verdad? Está asustador de camioncito Llevo 6 bobinacas De acero Y 4 Y 5 palés Remontados De plancha No se me va a llevar el aire ¿No? Actualmente El tráfico es fluido En tu ruta Te vas a callar Ya tú Coño Entre el pito Entre el pito Y Y Y Y Yo es que Si Si Estudia Porque es que hay un camion Aquí al lado Aquí a mi lado Que está durmiendo Y está así como de lado Y no sé a qué línea Hacerle caso Mira Pues me voy a quedar Esto torcido Así Porque no sé Para qué lado Por el Guau Con la espalda Que parece que me he peleado Estoy mayor, eh Voy a por el sello Que me han pedido el sello No me pasa nada ¿Cuántos pasos llevo hoy? Digo hoy voy a andar menos 5700 Se ve No se ve 5700 Casi 6.000 pasos Digo hoy voy a andar menos Como estoy cansado Que os he dicho Estoy un poco dolorido Digo hoy voy a andar menos Huevos Voy a andar menos Lo que pasa es que cuando pare Ya voy a tener los pasos hechos Ya estaba en el camión 6.500 pasos llevo ya Joder Bueno 6.448 Va a ser exacto Digo la verdad Había dicho Digo hoy Porque como estoy así Me noto cansado Digo es que me he pasado 50 kilómetros En tres días Digo Hoy voy a descansar Un rato más O sea Que no voy a andar Y Y Y No voy a ser De momento Tampoco que vaya Servicio Cuando paren En una estación de servicio Lo que sea Ya me planto Los 10.000 Llevamos 24 toneladas De acción Para los barcos Y esta que lleva La Astra Aparte de coches También hay una marca de camiones O sea De un modelo De Opel En mi cabeza sonaba mejor Por eso Y Llevamos 38 minutos O sea Podemos andar hoy 9 horas casi Estamos a 15 horas Y 26 minutos De Vic Si hoy andamos 9 horas Más la pausa 10 Son La 11 Y 10 A las 9 Si paramos A las 9 De la noche Empecemos 9 Arrancamos A las 6 Y 6 12 Como ya A las 12 Podríamos estar En Vic A las 12 O la 1 Si no pasa nada Andamos bien Y todo Sin novedad Vale Descargamos A las 12 Y nos vamos Para Madrid Para Fuenlabrada Si descargamos A las 12 A la 1 Y tenemos Unas 7 horas Para llegar 1 y 7 8 A las 8 Podemos estar Con Serafini Tere O antes Y ya viernes Me levanto Voy a descargar Cargo Y para casa Todo perfecto Esos son los planes Ahora ya queda a ver Cómo Cómo avanza Lo siento Sé que soy muy lento Perdona Queda a la izquierda Después mantiente A la derecha Esos son los planes Espérame a ver Cómo se sale Si saliera Todo perfecto ¿Verdad? Que le gustan A la italiana Los colores Así Mira Este camión Filiz Zaninelli Colores vistosos Mira uno por ahí Ya lo sé Que a lo mejor Te molesto Pero bueno Ya está Que me lío En un ratito Os cuento Que tal va El día ¿Vale? Son las 11 Vamos a ver Si yo digo Vaya Os da un toque Que es que He cogido un atasco Y tal Y esto Y el otro O os digo Guau La mar de bien ¿Sabéis? Pues ya estamos Bajando el Tuchino O O Lo vamos a bajar Creo que Antes He visto una placa Que a 11 kilómetros Estaba La El área del Tuchino Estamos a 13 kilómetros De la A1 Dirección ya 20.000 días Esto es la 26 Donde está el Tuchino Con obras Para variar Hoy no he puesto La GoPro Porque estoy terminando O sea De poner los vídeos Y demás Y si me pongo Ahora con la GoPro A ver 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 Si me consigo Quitar Todos los vídeos Que tengo pendiente Y por ver Más o menos Al día Hoy me parece Que nos va a costar Aparcar Porque a la hora Que vamos Vamos a parar Entre hora Y nueve minutos Como mucho Son las tres horas Son las cinco A las ocho Vamos a ver Hasta donde llegamos Me quedaron dos vídeos Pero después estoy El 285 No me acuerdo ¿Cuál será este? A ver Si me escucho decir esto Cuando edite este vídeo O sea cuando sea A ver cuál es He bajado 7800 Me quedan 2100 Que bien Así ahora Para donde pare Le pego de vuelta Al camión Y ya está No tengo que irme A Una hora Por ahí Eso que es un X6 No me gusta a mí nunca El X6 Obviamente no le hacía asco Si me Si me lo dieran Pero Si dirán que comprarme uno Me gusta más el X5 Que el X6 Pero está el tiempo Como turbio ¿No? Lo veis vosotros Está un poco turbio Y no iba grabando antes Pero creo que he visto San Marino Voy hablando con Pedro Y digo San Marino ¿No será esto que hay aquí Al lado que se ve? Que es como Parece como un castillo Que está así como Como una muralla Tengo que mirarlo luego A ver cómo es San Marino Se va a hacer Se va a hacer de noche otra vez Y lo vamos a ver Las últimas veces que vamos a venir a Italia Vamos a pasar siempre de noche Por aquí Y venga camiones Como si hubiera humo en el ambiente No sé si sabrá que me abargo O será niebla O No sé si huele a humo La humo no huele Por aquí el puente vamos a pasar nosotros ahora Ese que se veía a la derecha Se han añadido 10 minutos de retraso a tu ruta Porque Es que no es lo mismo que te diga Hay un accidente O hay un vehículo apagado O hay obras O hay obras a 500 kilómetros Que eso ya pasaremos mañana A que te diga No, ahora en 10 minutos Tiene ahí una retención No es lo mismo Que te diga eso Cuando me quedan 800 kilómetros Pues no ha ayudado mucho Aria sucesible De 20.000 Ya está No sé de dónde viene El carro de una M TR 1514 Y lleva una M Y una H Que ya no me he fijado E húngaro Pues la M no sé de dónde Los coches viejos de España La M de Madrid Pero Ahí no me alcanza la vista Aparece una M Marta No sé qué Marta A ver si va a ser de Marta Marta me voy a ir Marta dónde está Es que pone Fareshead Malta Arriba y a Villa Pues es una M De Malta La matrícula Yo sé que Malta Esos que jugaron Contra España Una vez Y les metieron Un puño de goles ¿No? Tuchino Esta es el área De Tuchino Fahrenheit Y le voy a ir Fahrenheit Malta De Malta Ha venido el colega Ah pues no estará Muy lejos Malta Entonces ¿No? Va a 72 Ahora 70 Están frenando Los de delante Bonito Ah bueno Y no sé si lo he dicho Antes No sé si he vuelto a grabar De la última vez Que estuvimos hablando Que yo antes Me he puesto a hacer las cuentas Espectacularmente Digo Creo que lo he dicho ya Antes Pero bueno Ya no llego yo Mañana yo Dejaré en Vic Que me van a faltar Unas 7 horas Para llegar a Vic O sea Madrugaré Y iré a Vic Y luego Tengo que hacer O sea Tire de esa fue en la brada Pero claro Tengo que hacer otro descanso Que yo antes No sé cómo he hecho las cuentas No Mañana llego allí Descargo Y tiro Y vamos a ver a Serafín Y el viernes ya descargo Llego Y a casa Serafín No llego Si tengo 7 horas Para llegar a Vic Luego podría andar A lo mejor otras 3 Pero claro Puedo andar otras 3 Tú métete Como te dé a ti la gana ¿Eh? No pasa nada Apurando ¿Sabes? Como si no llevara yo 25 O 24.000 Pues yo no llevara yo 40 toneladas Entre el acero Y el camión 17.700 Y 5.000 No sé qué Faltaba un pelo Un calvo Para las 24 toneladas De acero Para los barros No sé qué estoy diciendo Eso Que yo había dicho 7 horas Para llegar a Vic De Vic salgo Y si ando 3 Sigo hasta la de 10 Me acercaré a 3 horas A Madrid Pero claro No llevo A casa Serafín Ya Madrugaré El viernes Llegaré a Fuenlabrada Descargo Cargo Y para abajo ¿No se supone? En 2.5 km Mantente a la derecha En dirección a 10 La derecha También había cola Por aquí Porque Es que me Me angustia O me Me incomoda O No sé yo ¿Cómo decirlo? El hecho de que Claro A 3 km Está a la 20 millas Entonces Si empieza el cola aquí ¿Qué quiere decir? ¿Qué ha pasado algo En la A1? Vamos a estar mucho rato así Porque cuanto más tarde O sea Cuanto menos Avancemos hoy Menos avanzo yo mañana Hacía Fuenlabrada Y más se me complica A mí la vida El viernes Que si no le hago 9 horas Ya llego por sábado Por la mañana No pasa nada Pero Hombre Si llego el viernes Mejor ¿Dónde va a parar? Risco de taponamiento Ya Bueno Aquí hay más luz ¿Veis lo que os digo? Esto es como una cremallera Las piedras estas Y entonces Pasa una máquina Y la puedes ir moviendo De un lado al otro Yo creo que el otro día Cuando subíamos Estaba el carril Estrecho O sea Desde un solo sentido Para arriba Y para abajo dos Y hoy al revés Claro Pero estoy pasando yo Entonces El de Mercedes No se me ha puesto detrás mío ¿A qué no? Es decir Ahí Madre mía He visto una señal Con lo Con lo del prohibido Adelantar camiones Y boca abajo Resulto Y aquí a la izquierda Se ve un puente El puente Porque he bajado yo No veas tú Puentes Puentacos Que hay Igual que este Bueno Aquí a la derecha Véis como es La parte de al lado Que yo Toda mi confianza Tienen que lo hicieron Hace muchos años Y antes la gente Trabajaba mejor Ahora Tenemos más tecnología Pero hacemos las cosas peor Yo si estos puentes Lo hubieran hecho Hace 10 años Iría un poquito Acojonado Menos mal Que llevar algún año más De cuando las cosas Se hacen para durar Ya sé que se ha caído Algún puente No hace mucho Se cayó uno Y tal De desgracia Pero bueno Con la cantidad De puentes Que hay en Italia No es como parece Solo se ha caído uno Esta máquina amarilla Mira Esto es lo que hace Como la cremallera Y la va pasando De un lado Vamos para 20 millas Y ahora con estas curvas Yo confío plenamente En mi pericia Atando las bobines Mira que bonito Sigue por la 26 No hemos quedado Que era la 1 Ahora es la 26 ¿No? No era la 1 Y que siga por aquí 380 kilómetros Ahí es nada El Garmin no te creas Tú que dices No, luego Cambiamos de país No, no 380 kilómetros Por aquí No es Toti eso Cuando vea En un cartel Que pone Salón de Provence Ahí Nos salimos Hay que ver 3 horitas Me quedan 3 horitas Y tenemos No lo tenemos No lo sé Todavía no me sale Está turbio el cielo En el mar también Tú se ve que es como neblica La hora de subir En el mar Ahí ¡Suscríbete al canal! Se pone un camión a algo y dice, ¿qué le pasa? ¡Ah, vale, bien! ¡Qué divertido! A la salida de la curva, como veo que algunos prisas como el del Volvo y el otro... Bueno, pues ahora os cuento. Si me acuerdo, lo mismo ahora pasa. Cuando volvamos a conectar estamos ya parcados o algo. Y bueno, ya nos vamos de Italia. Vamos a ver. Te quiero esperar a que pase yo. Puente y túneles, puente y túneles. Y me quedan 50 minutos donde nos vamos a meter. Hoy ya dormís. Pita dos veces. Pues no te has enterado. Y aquí sale un coche de la nada. ¡Bien! Va con el tecro. Pues dice, yo voy a estar por aquí y no pasa nada. Y ahora aquí nos vamos. Para el otro lado, será por la obra. Estamos a 668 kilómetros. 7 horas y 43. O sea que... Que cuando paremos hoy, si andara hoy casi los 50 minutos... Me voy a quedar a 7 horas. 7 horas. Mañana lo que hemos hablado. 7 horas. Si gasto las de 10 mañana serían 3. 3 que me quedarían para acercarme. Que serían 6. Otras 3. Bien. Más o menos. Como dice... Dios provera. A ver... ¡Ay, mi señor! No voy a doblar. Son las 6 y media. A 19 kilómetros tenemos aire de la escoperta. Escoberta. Escoberta. Bueno, no, pero ya estaremos en Francia, entonces ya... Escoberta. 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 Muy bien. 19, no. Pero podemos... Podemos tirar más parante. Vamos a ver. Las copertas 19. Y... A 61 tenemos la de... Brejieres. 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 Como lo dirían ellos. Y más lejos ya nos vamos a los 97 kilómetros que es la de Freyut. Espero que esa no vamos a llegar. Esta ciudad no merece... No tenemos ni que mirarla. Vale. Que si paráramos ahora en 20 kilómetros, en esa, en la de... Me podría guardar una de 10 para el viernes. Que no me vendría nada mal. 3... 4... 7... 8... Es que llevamos 8 horas y 38 en conducida. Vale. 8 y 38. Si paramos antes de las 9 horas y no gastamos la de 10, tendríamos una para mañana y otra para el... Para el viernes. Vale. 9 horas. Porque si la gasto hoy... Voy a gastarla para nada. Voy a gastarla para nada porque... Si gasto... Imaginaos que yo ando ahora a 40 minutos, ¿no? Tendrían 9 horas y 20. Si hago 45 minutos, podría andar otros 40 minutos, por ahí. Pero es que no me sirven de nada Aquí quiero andar 40 o 50 kilómetros más Y complicarme la vida Para aparcar, ¿no? Sí, he informado De una carretera en condiciones peligrosas De la 8 Porque, hombre, no me digas No me digas Que hay una carretera en condiciones peligrosas Dime el peligro No me dejé ahora así Con esta incertidumbre Aire de escoperta No es tan rojo Que estás en rojo ¿Completo? ¿A quién sabes tan bien la gente que hay? O sea, ya me estás diciendo Que hay 17 kilómetros Está completa Sí, por favor, el vehículo Venía de la 8 Eso es nuevo Nunca había visto que me dijera Es que salía Arriba del topone Está una raya roja ¿Vale? Y eso es que está completa No sé si es que no es No sé si es que no es Con condiciones peligrosas De la 8 Va a estar repitiendo Hasta que quiten el peligro ¿Verdad? Me podré preguntar cosas Garmin Garmin Hey Garmin ¿Cómo está la A8? ¿Estás segura la A... Ok Garmin ¿Qué tal anda la A8? Y me estás buscando He encontrado varios resultados ¿Alguien te quiere, sí? Yo no diría ningún lado Te estoy preguntando Venga, vamos a ser un poquito más técnico Ok Garmin Estado de seguridad De la A8 en Francia ¿Qué he encontrado? Y el mestre de Francia Le da a tu prima la del parque Nada, no sirve Es más que vale para ir a sitio Ok Garmin ¿Qué puedes hacer? Mira Buscar un lugar Direcciones Lugares cercanos Lugares próximos a una ciudad Lugares próximos a una ruta Ciudades Puedes decir los nombres De los lugares que ha guardado Sí Los de los vehículos La vería de la A8 Obtener información de la ruta Puedes obtener información sobre ella Cambiar la ruta Controlar el dispositivo Ah, los niveles de volumen Fíjate Yo no lo sabía Puedes volver al mapa De navegación de cualquier página Vale Vale Ok Garmin Información de la ruta Está pensando mal He encontrado solo el resultado Pero vamos a ver A los huevos Ok Garmin ¿Me puedes dar información de la ruta actual? Vale Hay un coro que está ahí en medio No se encuentran resultados Pues a tomar por si no Vale Muy bien Sirve pa poco Ok Garmin Ok Garmin ¿Sube el volumen? ¿Sube la más? No La sube un punto Nada más La filomena es más lista Y lo menos le puedes preguntar Cosas que realmente Mira que chulo Está a la izquierda No lo veis Pero está allí Mónaco Mónaco Buenos colchones Al Google Al Google Le pregunta otras cosas O sea No al Google En concreto No Al Google Le pregunta No voy a decirlo Me hace la gracia Porque si no Se os ponen todos los teléfonos A la vez Pregunta cosas Importantes de verdad Yo que sé La edad de Messi O Yo que sé Cualquier tontería Que se os ocurra Y os la dicen Volución Viter Limité Menos 20 ¿Eso es para todo el mundo? Volución Claro Hoy no ha llovido en Francia Y entonces están preocupados No se ha limpio el ambiente Si tuvieran que estar Como en Murcia Que se limpia Lo que es el cielo Tres o cuatro veces Cada década Tampoco no Pero Pero que llueve poco Me voy a entender ¿Vosotros pensáis Que tendrá razón? Aquí va a estar La escopeta llena Seguramente Porque es la primera área De aquí De Francia Este lado Al lado contrario Está la de Mónaco Pero Esa no No podemos meter O sea Que está solo En el otro lado En la de escopeta Es la que nos tenemos Que meter Nosotros Para no gastar La de 10 ¿Verdad? De 2-15 minutos Qué lástima Qué lástima En serio Es que por aquí Yo no sé Ningún sitio El camino El camino El camino A 11 kilómetros El aire de la escopeta Pero está Vale Vale Y sitio Chupi guay De esto que no te sabes Había aire De Beusulet Pero hay que dar la vuelta Parking La Provencial Niza A 31 kilómetros Todo esto está ya Demasiado mejor Ley by Ley A 32 Avenue Gustave Eiffel En Niza Pero en Niza No nos vamos a meter a parcar Bueno, pues ahora os cuento ¿Eh? Mira qué chulo Que estuvo Que van más rápido Bueno, pues Me quedaban 3 minutos No me es Y me he metido Aquí Bueno, quedan 6 Y he tardado 3 En aparcar aquí Entre dos camiones Eso Esa es la autopista No se ve Pero ahí al fondo Está Un peaje O sea, esto es al salir Un peaje Al lado de Niza Porque la hora que es Si hago 45 minutos Pero te voy a bajar Bueno, pues Estoy al largo Y también No es que me haya quedado Apegado, apegado Porque ¿pa' qué? Y por allí hay Pues pa'lante Cada vez hay más camiones Por allí Pues cada vez más camiones Hasta allá Y Desde el peaje hasta aquí Todo lo que hay son camiones También por detrás O sea Porque Por aquí hay pocas áreas Y la hora que es Pues las que hay Llenas Así que nada Yo me voy a las 5 y cuarto Por ahí 5 y cuarto 5 y 20 Así que Ni tan Hoy Me faltan 2000 pasos Y se van a quedar Sin hacer Así que nada Y se van a quedar